Y ahora sí, José Lito Pérez y su tormenta sanjuanera para todo el Perú Y ahora sí, José Lito Pérez Y ahora sí, José Lito Pérez y su tormenta sanjuanera para todo el Perú Y ahora sí, José Lito Pérez y su tormenta sanjuanera para todo el Perú Amor con traición, pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé ¿Cómo lo goza María Campo Verde Castillo? Allá en Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!